El director ejecutivo de Energía Eléctrica, Otoniel Cruz, negó que se haya concretado ese traspaso y explicó que se están evaluando alternativas que redunden en ahorro para el consumidor. No es correcto, y esto lo queremos decir, no es correcto que la transacción se haya aprobado. Lo que es una intención de ambas juntas de gobierno, de que se evalúe la posibilidad de realizar algún acuerdo que beneficie a ambas corporaciones, como lo hemos hecho hoy día con las telecomunicaciones. Nosotros a través de nuestra subsidiaria Prepanet hemos establecido ya un contrato con Acueducto, donde nosotros le vamos a vender por los próximos 10 años toda la infraestructura de telecomunicaciones. Para nosotros un ingreso y para Acueducto es un ahorro en gasto. De esa misma forma estamos mirando otros modelos de negocios que nos permitan ser más ágiles y a la misma vez aumentar nuestros ingresos para ayudar a que todo esfuerzo sea dirigido a bajar el costo de energía eléctrica.